¡Eh! ¡Qué buena esa! Muy linda, más cantado ¡Un, dos, tres! ¡Hay amor! ¡Qué bien, bebé! ¡No hay leyes! Sintiéndolo mucho Mente a los perros ¡Y ya me llora! ¡No hay leyes! Sintiéndolo mucho Mente a los perros ¡Me desierto! ¡No hay leyes! Sintiéndolo mucho Mente a los perros ¡Y de amor, de amor! En todo mi cuerpo Que no sé en el corazón En tu corazón En tu corazón Te siento amor En tu corazón Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Yo estoy de la guitarra para este auto